cómo activar autocorrector en samsung galaxy m11 si quieres activar el autocorrector en tu m11 y no sabes cómo puedes activarlo en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas activar el autocorrector lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar y entras en administración general aquí cuando estés dentro de administración general tienes que entrar en el apartado de ajustes de teclado samsung cuando estés dentro de ajustes de teclado samsung vas a ir a corrector automático y simplemente vamos a activar el autocorrector en el idioma que tenemos el teléfono y así sería espero que te haya servido hasta la próxima